y a esta cápsula le llamaremos el piquito que ha salido más caro el beso que le ha dado la vuelta al mundo entre luis rubiales presidente de la real federación española y la jugadora de fútbol jenny hermoso en medio de la celebración por la obtención de la copa del mundo en australia y nueva zelanda 2023 ha generado debates en redes sociales lugar que se ha convertido en el epicentro para que los usuarios opinen sobre este tema que ha dejado a rubiales en problemas con las entidades de su país que tremendo líos el almohadre hombre la primera en pronunciarse sobre el hecho fue la ministra de igualdad en funciones irena montero quien dijo que no se puede normalizar que dar un beso sin consentimiento es algo que pasa considerando que es un acto de violencia sexual que sufren las mujeres de forma cotidiana y hasta ahora invisible mientras que rubiales insiste en que solo fue un pico de amigos y dice que no se debe hacer caso a los tontos y a los idiotas para las redes sociales también se ha viralizado un vídeo suyo en la celebración en el palco muy emocionado agarrándose su parte íntima o freco la deportista afirmó en un comunicado que en ningún momento consintió el beso que recibió en la boca y junto al resto de jugadoras internacionales pidió cambios reales tanto deportivos como estructurales pero la cosa no se queda ahí cientos de personas se congregaron en la plaza de callao de madrid convocadas por la comisión 8m para mostrar su apoyo a las jugadoras de la selección femenina de fútbol y pedir la dimisión de rubiales quien fue suspendido provisionalmente pero la cosa se le pone a áreas rubiales y es que los altos ejecutivos de las federaciones territoriales convocados por quien fue designado presidente interino de la real federación española de fútbol pedro rocha pidieron la dimisión inmediata de rubiales y más temprano a este acontecimiento en una decisión que fue catalogada como un poco dramática la madre de rubiales se encerró en una iglesia y se declaró en huelga de ángel hasta que se resuelva la cacería inhumana y sangrienta que hay sobre su hijo y usted qué opina sobre este caso déjenos su parecer en los comentarios